Garantías sobre su patrimonio busca aplicar el Ministerio de Economía a las personas precisamente de la Economía Informal para que tributen. Las autoridades del Ministerio de Economía dentro de la agenda de competitividad que lanzarán buscan involucrar a los guatemaltecos de la Economía Informal. Con esto, generar un pago de impuesto al Estado a cambio de tener una garantía sobre su patrimonio. Y el gran apoyo que le podemos dar a la formalidad en este momento es facilitarle los trámites, ayudar a que las empresas conozcan cuáles son los pasos para poderse formalizar, cuáles son los costos. De hecho, hoy hicimos un ejemplo de una página que se llama eRegulations, que desde ya los guatemaltecos la pueden accesar y donde pueden conocer cuáles son los pasos para inscribir a una empresa, cuáles son las instituciones que tienen que visitar. Diputados consideran que se debe facilitar la legalización de comercios a los guatemaltecos, ya que no todos tienen acceso a la información del Ministerio de Economía. El 80% de la economía de Guatemala es informal. Es cierto que necesitamos que venga inversión extranjera, pero la inversión doméstica, en este caso los que están fuera de la economía formal, son los que hay que convencerlos de que es importante que pertenezcan y que sean parte de un mercado legal. La iniciativa de ley de incentivos será una de las normativas impulsadas en la agenda de competitividad.